otro paquete desde Ohio parece que ahora si veo un paquete un poquito mas grande mira eso un 70 calificacion alto un 2010 un M69 mira eso un early release 2007 W un mes 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 nada mas hicieron mil un dolar es media onza ya no hay que cortar la cajita voy a ver por aqui que hay otras 82 libertad muy muy bien aquí tenemos otra un 84 muy buena condición y un 83 si bueno es todo lo que traia la caja vamos a inspeccionar un poquito mas 82 esto si es un doble que no queda no no me sirve no esto no es doble parece no me sirve no Mira, qué bonito son. Bueno, pues ahí lo tiene amigos, es lo que nos llegó esta vez, este es muy interesante. Son posters antiguos, historia de los posters del mundo. Y mira, aquí nos da la información, dice que el poster ese fue hecho de Hernando Gonzalo Villa, quien murió en 1952. Era un prominente artista comercial y muralista, que su principal trabajo eran los nativos americanos, o sea los indios americanos, los mexicanos vaqueros en California y en misiones, y las colonias de los españoles. Muy interesante. Pero ya sigo pensando que esta sale, pero no sé si sale o no. Creo que abrí la cápsula. No, mira, ya salió. Así se mira, es media onza nada más, pero está bastante grande, es bastante delgada quizás. Abajo dice extra, extra fine, 99 silver media onza, ahí lo dice. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita ya aquí en la mano. Pero luce más aquí en su, en su perspectiva, verdad, lugar. Y lo más interesante, pues es del 2015, su valor es de un dólar, es de plata, de punto 99 de fineza, media onza, sus dimensiones, la calidad, y el mintaje, que nada más son, que hicieron ahí. Hay otros estilos, pero este fue el que me, el que me llamó a mí más la atención. Solo voy a dejar así. Espero les haya gustado. Gracias, que Dios les bendiga. Seguimos adelante. Amigo, no se le olvide suscribirse, comentar, o pucharle un like, por favor, ahí. Ándale, no le cuesta nada. Gracias. 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 Gracias.